Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a una comparativa que la verdad es que me ha sido bastante interesante hacer porque he puesto frente a frente a los dos nuevos auriculares de Xiaomi como son los nuevos Redmi Buds 4 y su versión Pro, los Redmi Buds 4 Pro y ya os digo que hay una diferencia bastante importante entre ambos modelos pero sí que he querido ponerlo frente a frente para ver a qué nivel queda cada uno y ya te adelanto que bueno, la comparativa es súper interesante así que nada, si no te la quieres perder pues ponte cómodo y te cuento que el tal me ha ido con estos dos productos Bien, pues nada, como digo sin más dilación voy a comenzar con esta comparativa entre los nuevos Redmi Buds 4 y los Redmi Buds 4 Pro y comienzo como siempre hablando por el diseño de ambos estuches de carga que deciros que a nivel de dimensiones son bastante parecidos aunque en el caso de mis unidades me quedo con el estuche de los Buds 4 porque tienen un acabado mate por el brillante de los 4 Pro pero bueno, eso obviamente se soluciona con el acabado negro de los Pro que también es mate pero bueno, en líneas generales ambos tienen una gran calidad ya estáis viendo que ambos estuches pues tienen un tamaño muy compacto y además son cajas muy finitas tienen un USB tipo C en la parte inferior y un pequeño botón en la parte inferior de los Buds 4 Pro y en la parte trasera los Buds 4 para poder emparejarlos con el teléfono y como veis en la parte trasera también tenemos el logo de la marca además también como estáis viendo la parte frontal de ambos estuches pues tenemos un pequeño LED para saber la carga de la caja y si están o no en modo emparejamiento y obviamente si están cargados o no al 100% y cuando abrimos estos estuches pues bueno, tenemos unas tapas muy sólidas que dan una muy buena sensación de construcción y el agarre de los auriculares se siente sólido y sobre todo seguro gracias a la unión magnética que trabaja de forma fantástica tanto en los Buds 4 como también en los Buds 4 Pro si ahora os paso a hablar de los auriculares pues bueno, os he de admitir que el diseño me encanta en ambos casos pero yo personalmente me quedo con los Buds 4 Pro ya que estéticamente me gustan más y encima son muchísimo más cómodos en el oído no se mueven absolutamente nada y eso en los Buds 4 no me pasa y además estos tienen un acabado metálico brillante que se puede rayar fácilmente así que por mi parte yo personalmente me quedo claramente con los Pro como estáis viendo en los dos auriculares pues tenemos diferentes micrófonos para la cancelación de ruido, una zona táctil en la parte externa de ambos y el diseño inear que ya veis que tenemos y si, tenemos en la caja tres tamaños diferentes de punta de silicona así que vais a poder encontrar el tamaño más adecuado para vosotros compréis el que os compréis por supuesto otro elemento que también comparten es el sensor para pausar y reproducir automáticamente la música cuando no los quitamos que además funciona genial en los dos casos aunque sí que es cierto que los Pro es un sensor de presión y en los cuatro es de proximidad pero bueno a la práctica los dos trabajan igual de bien además en los dos auriculares los controles táctiles se pueden personalizar completamente a nuestro gusto a través de la aplicación que os comentaré más adelante pero estos controles son súper precisos y la verdad es que cero quejas del funcionamiento de los dos auriculares en este sentido y nada ya para ir cerrando con este diseño pues bueno os comento que ambos cuentan con resistencia IP54 y la verdad es que los dos pues me han ido genial ya que los he usado para correr incluso viviendo y siguen funcionando a la perfección pero en lo que sí que vamos a tener diferencias va a ser en cuanto a los colores en los que nos podemos comprar por ejemplo para los Buds 4 Pro solo podemos elegir dos colores que es este color blanco que veis en las imágenes y el acabado negro mate que os comentaba que es el que más os recomiendo ya que va a aguantar mucho mejor el uso y lo vais a agradecer una barbaridad y por el lado de los Buds 4 pues bueno tenemos un acabado blanco que elimina esa zona de espejo y es un plástico brillante sin más y una especie de color gris azulado que me parece el color más bonito y de hecho es el que tengo yo y que es ligeramente diferente al de los Buds 3 Pro pero igualmente ambas opciones me parece que dan una estética fantástica bien y voy a pasar ahora con el siguiente punto en el que bueno tengo que hablaros de la batería que aquí también os adelanto que hay diferencias súper importantes y es que por ejemplo voy a comenzar hablando por los Buds 4 Pro y aquí pues bueno la marca no nos dice datos de miliamperios ni de la caja ni de los auriculares pero lo que sí que nos dice Xiaomi es que cuentan con una autonomía teórica de 9 horas como máximo obviamente entendiendo que con el ANC desactivado y hasta 36 horas si contamos la batería del estuche mientras que por el lado de los Buds 4 pues bueno pasa exactamente lo mismo la marca no da datos de miliamperios ni nada por el estilo pero lo que sí que nos dice Xiaomi es que cuentan con una autonomía teórica de 6 horas con la cancelación de ruido activada y hasta 30 horas si contamos la carga del estuche y bien aquí como estáis viendo pues sobre el papel pues no hay color entre uno y otro y os digo que en la práctica la diferencia también se nota una barbaridad y es que la batería que lleva los Buds 4 Pro es brutal y es sin duda de las mejores que encontramos en auriculares de este tipo en este caso yo tengo que decir que bajo mi uso pues bueno los Buds 4 me han dado alrededor de unas 5 horas y media de uso sin parar y con la cancelación de ruido activada algo que bueno la verdad es que me parece que está genial y obviamente si desactiváis esa cancelación os durará algo más yo creo que alrededor de unas 7 horas podréis llegar a hacer sin demasiado problema pero es que ya os digo que con el modelo Pro directamente la batería es otro nivel ya que con ellos he conseguido algo más de 7 horas y media de uso sin parar un dato que me parece brutal y obviamente si desactiváis esa cancelación de ruido os durará un poquito más yo creo que podríamos rondar esas 9 horas que nos promete la marca además también con la carga que lleva el propio estuche pues podemos estirar algo más los 4 Pro así que bueno no hay color en este aspecto aunque por desgracia lo que sí que son iguales es que ninguno cuenta con carga inalámbrica QI vamos a tener que cargarlos vía USB-C tipo C cuyo cable viene en la caja de ambos productos que dado el precio que tienen ambos pues bueno es algo que podríamos haberle exigido sobre todo a los Pro pero por desgracia pues no lo tenemos disponible bien y dicho esto pues voy a pasar a hablaros ahora del siguiente punto que también me parece especialmente relevante como es la conectividad y voy a comenzar hablando por el modelo Pro como he hecho antes y en este caso pues bueno como novedad y creo que gran parte de que la autonomía sea tan buena es culpa de ello y es que incorporan el nuevo estándar de Bluetooth 5.3 pero sí que es cierto que mantienen el códec de audio Bluetooth AAC el cual por su precio pues no está mal pero sí que podríamos haberle exigido un poquito más al menos aptX Adaptative habría estado bastante bien mientras que por el lado de los Buds 4 pues bueno la verdad es que no se quedan cortos porque tienen Bluetooth 5.2 y también llegamos al códec de audio AAC lo cual no está nada mal teniendo en cuenta el precio que tiene el producto además por supuesto en este punto tenéis que saber que bueno tenemos aplicaciones para ambos auriculares aunque solo es compatible con teléfonos Android en iOS no podéis modificar ninguna opción y os comento a continuación lo que podéis hacer con cada una de ellas bueno en este caso deciros que los dos auriculares se pueden conectar con exactamente las mismas aplicaciones en este caso una es la aplicación de Xiaomi eso sí esta aplicación está en chino y tendréis que utilizar un traductor yo por ejemplo lo he utilizado con la aplicación de traductor de Google he ido seleccionando las opciones y sin ningún tipo de problema aunque también os digo que está la aplicación de MiBats M8 que ya os he comentado en multitud de ocasiones que esta sí que está en español y con esa lo podéis hacer todo sin ningún tipo de problema y que vamos a poder hacer desde esta aplicación pues bueno básicamente podemos personalizar los toques táctiles activar o desactivar la cancelación de ruido e incluso configurar también el nivel de esa cancelación y del modo transparencia pruebas de ajustes de auriculares funciones de widgets en la barra de notificaciones o responder llamadas automáticamente si los tenemos puestos activar o desactivar el sensor de proximidad para que funcione o no funcione también lo podemos actualizar etcétera etcétera y por cierto un detalle que sí que os quiero comentar en este punto es que en teoría los Buds 4 Pro cuentan con un modo que si tenemos la cancelación de ruido activada y detecta nuestra voz se pone el modo de transparencia para que podamos hablar automáticamente pero al menos con esta aplicación pues a mí personalmente no me ha funcionado lo he intentado probar de todas las formas posibles y no se ejecuta entiendo que bueno lo corregirán más adelante con actualizaciones pero a día de hoy no va bien al menos en mi unidad y esto es algo que directamente no pueden tener los Buds 4 también por supuesto deciros que en ambos auriculares tenemos la clásica tecnología binaural que hace que podamos utilizar un auricular independientemente del otro es decir podemos estar utilizando uno y el otro en la caja y viceversa de lo cual pues bueno la verdad es que está genial y también cuenta con la posibilidad de conectarlos hasta dos dispositivos de manera simultánea para ir alternando entre ellos así que en este sentido pues también fantástico y nada ya por último pues también comentaros un poquito de mi experiencia con esta conectividad que la verdad es que os tengo que decir que ambos están geniales en todos los niveles ya que la conexión es rapidísima tanto en iOS como en Android no se pierde la señal en ningún momento e incluso la latencia es muy muy baja en vídeos y además añadido a esto pues bueno en ambos modelos la verdad es que tenemos un lag bastante moderado en videojuegos aunque si un mínimo se nota en el caso de los Buds 4 en los 4 Pro pues bueno es bastante superior pero bueno aún así podemos jugar sin miedo a que el sonido nos llegue más tarde y es que se nota que lo ha trabajado muy bien y eso se agradece un montón y recordad por supuesto que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos donde os enseño pruebas pues bueno de latencia para que lo podáis comprobar y bueno os lo dejo por aquí revalorando la tarjeta que creo que también es muy interesante y también por supuesto quiero hablar y también por supuesto antes de hablaros de la calidad de sonido tengo que hablar de los micrófonos que incorporan estos auriculares y bueno en este punto os voy a ser muy claro y directo y es que los micrófonos de los Buds 4 Pro están muy por encima de los que tenemos en los Buds 4 sobre todo en exterior la diferencia es muy notoria ya que en los Buds 4 pues bueno no cancelan prácticamente nada el ruido y dejan mucho que desear mientras que los Pro pues son muy buenos y en este apartado barren por completo así que ya os digo que el mejor resumen es que si buscáis buenos micrófonos y eso para vosotros es vital y sin duda por los 4 Pro ya que están muy por encima y son de los mejores que he probado en este sentido en su rango de precio e incluso también de precios superiores y aquí también de nuevo recordad que tenéis un vídeo por separado de que uno de los dos modelos para que le podáis echar un vistazo a las pruebas de bueno tanto de latencia como de micrófono así que recordad aquí a la arriba a la derecha os dejo un enlace para que podáis acceder a cada uno de sus vídeos venga ya para ir finalizando pues me queda hablaros del tema de la calidad de sonido y aquí pues bueno si os quiero comentar un par de puntos relevantes que me parecen bueno especialmente interesantes el primero de ellos es la comodidad de los auriculares que como os he dicho antes la experiencia es muy buena en los dos modelos y son comodísimos pero aquí si que me quedo claramente con los 4 Pro ya que bueno son de los más top que he probado incluso para hacer deporte ya que no se mueven prácticamente nada y se quedan fijados en el oído muy muy bien algo que bueno los Buds 4 pues están bastante bien pero si que creo que ni de lejos son tan cómodos en su uso diario y el otro punto también relevante es el tema del sistema de cancelación de ruido activa que tienen los dos auriculares pues aquí de nuevo hay una diferencia clara ya que el modelo Pro llega hasta los 43 decibelios por los 35 decibelios de los Buds 4 y os adelanto que la diferencia entre ambos es bastante notoria es cierto que los dos cancelan bastante bien y los Buds 4 dan una muy buena experiencia por lo que vamos a pagar por ellos pero es que la cancelación de los 4 Pro está claramente por encima se nota mucho más y cuando vas por la calle con uno prácticamente no se oye nada y con el otro pues algo sí que se oye así que ya os digo que en este aspecto el modelo Pro de este año es una auténtica pasada y es de las mejores cancelaciones en su rango de precio y es que sin duda han hecho un trabajado por parte de Redmi con este producto y con el modo transparencia pues ocurre más o menos lo mismo donde los dos tenemos dos modos que dejan pasar o más las voces o simplemente los ruidos externos y se nota muchísimo pero de nuevo los Pro los noto algo mejores sobre todo en que tienen menos lag y es algo más notorio y es muy fácil de hablar con ellos puestos pero bueno aquí sí que podríamos decir que están más o menos igualados y dicho todo esto pues bueno ahora sí voy a pasar a hablaros de la calidad de sonido y aquí lo primero es de decir que los dos cuentan con drivers dinámicos pero con una configuración diferente ya que los Buds 4 cuentan con un único driver de 10 milímetros y para los Pro contamos con un doble driver de 10 y 6 milímetros el primero de ellos fabricado en aleación de aluminio y magnesio y el otro de una película vibratoria de titanio de cara a tener un mejor control del todo rango de frecuencias y bueno ya os aseguro que esto se nota una barbaridad y es que de nuevo el modelo Pro es bastante superior en calidad de sonido y esto se nota sobre todo cuando subimos mucho el volumen reproduciendo canciones con muchos bajos los Buds 4 tienden a descontrolar esas frecuencias y los 4 Pro son capaces de aguantar mucho mejor esa distorsión dando un mayor detalle y control a un driver que se nota que está claramente un paso por encima aunque sí que es cierto que en volumen los Buds 4 es mucho más alto que el de los Pro y eso obviamente provoca que tengamos una calidad de sonido inferior si subimos mucho el volumen pero bueno sí que es cierto que para muchos de vosotros este punto es importante y os lo quería comentar y la verdad es que con el resto del rango de frecuencias pues tengo un poco la misma sensación me parece que el control que tienen los 4 Pro en frecuencias altas y medias la claridad que son capaces de ofrecer e incluso la espacialidad del audio están claramente por encima así que en general sin ser los Buds 4 ni muchísimo menos malos de hecho por el precio que vamos a pagar por ellos están geniales sí que creo que los Pro sacan pecho en este aspecto y están mucho mejor trabajados bien y ya ahora sí pues toca ir finalizando con esta comparativa y lo único que me queda hablaros del tema de las conclusiones y obviamente del precio que tienen ambos productos voy a comenzar como he hecho antes con los Redmi Buds 4 Pro que obviamente son más caros porque suelen rondar entre los 70-80 euros aproximadamente dependiendo de la tienda donde los compréis mientras que los Redmi Buds 4 pues obviamente son bastante más baratos cuestan en torno a 40-45 euros aproximadamente dependiendo donde los compréis y la oferta que pilléis pero yo como siempre os dejo el mejor precio en la descripción para ambos modelos para que le podáis echar un vistazo o si queréis conocer más información sobre ellos y cuáles son mis conclusiones acerca de esta comparativa pues bueno yo creo que he dado bastante claro durante todo el vídeo y es que sinceramente creo que poco debate hay en esta comparativa más allá del precio ya que los Pro son casi el doble de caros pero yo sinceramente os digo que merece completamente la pena porque los auriculares son mucho mejores que el modelo normal y es que esto se nota desde la comodidad que dan en el oído hasta la calidad de sonido pasando por los micrófonos y la batería y bueno todos estos puntos en los Pro están al nivel de los mejores que he probado y en los Buds 4 pues sin estar nada mal se nota que son más baratos y son claramente inferiores pero bueno obviamente ya depende del presupuesto que tengáis cada uno pero yo sin duda me iría por los Pro de cabeza y nada yo por mi parte pues no os puedo comentar mucho más acerca de esta comparativa ya tenéis absolutamente toda la información tanto de los Remi Buds 4 como de los Buds 4 Pro y recordad obviamente como os he dicho antes que tenéis un vídeo por separado de cada uno de los dos modelos que os lo dejaré por aquí arriba a la derecha en una tarjeta para que le podáis echar un vistazo y ahí en ese vídeo pues bueno me explayo un poquito más y cuento un poquito más de información de cada uno de los dos modelos así que nada por ahí os lo dejo y por supuesto si ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por ahí debajo el cajón de los comentarios donde lo suelo contestar absolutamente todo y por supuesto espero que este vídeo te haya servido de ayuda para decidir si comprar un modelo u otro y bueno recordad también que esta semana vais a tener más vídeos así que espero que estéis suscritos y no lo perdáis y nada nos vemos en uno próximo ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!